5 minutos más No, otra vez Siempre soy yo la que debe de equilibrar las tensiones en mi trabajo y entre mi familia No tienes idea de lo que dices Esto me puede costar la agencia Tus ideas están pasadas de moda ¿Sabes qué me gustaría? Que por lo menos un día te pusieras en mi lugar Ni que tú estuvieras en el mío forno Solo piensas en ti Buenas noches Cálmate mi reina No me pidas que me calmen ¿Cómo voy a trabajar así? ¿Qué vamos a hacer? No, este traje no Y con esa corbata menos Es increíble Están en una situación en la que no se sabe bien quién es quién y quién piensa qué Claudia, ¿no estaba usted montando Bella Durmiente? Maestro, ¿se sabe un manzón? Así le echan más ganas, no les da tanta hueva Yo sé perfectamente quién soy, doctor ¡Pasa por arriba, güey! Alguien tiene que poder ayudarnos Nena No vamos a nada Ahorita se te baja No vamos a nada